Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy os voy a explicar cómo hacer prendas sin pinzas. Quiero explicaros cómo hacer el trazado de esta blusa en especial y con ese mismo trazado cómo me hice, os explicaré cómo me hice esta camiseta. También quiero aprovechar para enseñaros esta placa que YouTube ha tenido a bien regalarme por haber superado los 100.000 suscriptores en mi canal. Y bueno, pues os quiero dar las gracias porque es gracias a vosotros que yo la he conseguido. Bueno, pues ahora voy a dar comienzo a lo que va a ser el tutorial de hoy. Y todo esto viene a propósito de una seguidora de nuestro canal, Raquel Sin Más, que me hace la siguiente pregunta. Dice, hola, ¿tienes alguna clase para ver cómo se confecciona una prenda sin pinzas o el patrón base sin pinzas? Sé hacer los básicos, pero no sé cómo usarlos. Para cualquier prenda sin pinzas, ya sea pantalón, vestidos o blusas, yo no suelo usar ropa con pinzas, más bien básicas. Es por. Y con el sistema Marti me salen los patrones a mi medida. Lo que no tengo claro es lo siguiente. ¿Cómo hago un básico con sus pinzas dibujadas? Y tal. Y si quiero hacer, por ejemplo, un pijama, la pinza la debo cerrar en el papel antes de cortar la tela o la dejo entera. Como cuando lleva pinza la prenda, pero en este caso no le coso la pinza. Dice que lleva muchísimo tiempo intentando averiguarlo y en los libros del sistema Marti no le viene información. Efectivamente, el sistema Marti es de los mejores sistemas que existen a la hora de patronar. Pero sí que es cierto que es un sistema bastante antiguo, que data de 1800. Fijaos que para aquella época, pues la ropa se llevaba bastante entallada y entonces como que estudiaron la forma de que quedase perfecta al cuerpo. Pero a la hora de explicar, pues como que se quedaron un poco ahí en los aleros y los libros yo la verdad es que los tengo, pero no los utilizo. Pues porque en cualquier publicación que veáis por ahí, hay un libro, que yo ese libro lo he conseguido en ISU. Es una publicación, es una página web en realidad, que tiene distintas publicaciones de un montón de materias y ahí encuentro bastante, pues son revistas, libros de confección, información que a mí me viene fenomenal y que un día de estos quiero explicaros cómo yo lo utilizo y cómo se puede usar y para que veáis de dónde yo cojo mis inspiraciones. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que hay un libro en italiano, que fijaos, vienen también explicados los patrones, lo que es el dibujo, que no hace falta ni saber el idioma. Yo simplemente con ver el croquis del patrón yo ya entiendo perfectamente cómo se hace esa prenda o cómo se realiza ese patrón, esas transformaciones. Bueno, pues hoy lo que yo quiero hacer es eso, explicarle a esta chica, primero a que yo no sé si es que tiene miedo al tema de las pinzas, pero explicar que una prenda que pueda ser juvenil, porque yo doy por hecho que a lo mejor es que ya el tema de las pinzas lo ve como que es algo muy antiguo, que hace la ropa muy antigua. Bueno, pues que hay prendas que se pueden hacer con un mínimo de pinza, pero que sin embargo esa pinza, como por ejemplo la prenda que ahora mismo os voy a enseñar, es esta blusa, es una blusa que yo me hice el año pasado, bueno ahora lo enseño para que lo veáis en superficie. Pues es una blusa bastante juvenil, a mí me parece. Vamos, yo cuando me la pongo yo me veo muy favorecida con ella, y yo me la pongo con vaquero, me la pongo con leggings, y me siento como que me favorece, y que la veo pues muy juvenil, muy actual. Sin embargo sí que es cierto que bueno, que yo la pinza de pecho pues se la he puesto, ¿por qué? Pues porque me realza. Ahora, yo que soy una persona que tengo unos kilitos de más, pues si yo me la pongo totalmente recta, imaginaos, parece un saco, como la que llevo ahora mismo, que a ver, por otra parte, me voy a levantar un poquito para que la veáis, ¿veis? Es muy cómoda, es la que os voy a explicar cómo se hace, porque hubo una señora que me preguntó, pues bueno, es tipo blusa, tipo camiseta, pero sí que es cierto que yo me veo más favorecida con esta de lunares, que con esta otra que llevo, son largos igualmente de cómoda, ¿cuál es la variante? Bueno, pues que esta es de manga japonesa, llevo un poquito de manga japonesa, y esta es sin mangas, ¿vale? Esta es un cuello a la caja, no tiene nada en especial, y es totalmente recta con un poquito de forma en la parte de la cadera, fresquita, súper cómoda, pero no favorece tanto, esta sin embargo lleva su pincita en la zona de aquí del pecho, ahora os lo enseño, ¿eh? Y sienta mucho mejor, ¿vale? Bueno, pues voy a cambiar la cámara de posición para explicaros, pues, sobre papel y sobre lo que vamos a hacer y vamos a explicar. Bueno, pues no sé si se podrá apreciar, pero bueno, esta blusa, pues lleva aquí lo que es la pinza de pecho. Yo lo que hago normalmente es en los patrones, la bajo 2 centímetros, de 2 a 4 centímetros, inclusive se pueden poner más abajo, a 6 centímetros, y hacerlo en plan oblicuo y quedan muy bonitas, las camisas, los vestidos, lo que hagáis. Yo voy a defender ahora un poquito lo que son las pinzas, y luego ya después pasamos a explicar cómo se pueden hacer nuestros patrones sin pinza, tanto para blusas y para vestidos, como por ejemplo, para hacer pantalones, ¿eh? Los pantalones también se pueden hacer sin pinzas. Mirad, este es un vestido que estoy haciendo yo ahora mismo, bueno, lo tengo sujeto con alfileres, mirad que la parte de atrás está todavía sin pinza, ¿vale? Pero bueno, es para que lo veáis. Es un vestido que es súper juvenil, favorecedor. Mirad, tiene todo lo bueno, todas las veces que se pueden decir, bueno, bonito, barato, ¿eh? Porque es precioso, fijaos el corte que tiene el escote, y luego pues bueno, la parte del pecho es una parte que favorece muchísimo. Incluso para las personas que estamos gorditas, al tener el corte imperio, que va debajo del pecho, os dais cuenta, aquí lleva un corte y aquí lleva otro, ¿eh? No lleva ninguna pinza, las pinzas están aprovechadas nada más que para dar la forma al cuerpo, pero pinza no tiene ninguna, todas están utilizadas en el corte. Mirad, lleva corte princesa, el corte princesa ya sabéis que suele salir a partir de aquí y baja hacia abajo, ¿vale? Pues este es un corte especial porque es un modelo especial que saqué de burda y entonces viene en recto, ¿veis? Así, viene lo que es la forma del corte. Luego después he aprovechado, indudablemente, quitarle la pinza de entalla dura, ¿eh? Le he puesto esta franja o cinturón que lleva el modelo, entonces le he suprimido, aquí tendría que llevar el mismo corte, fijaos, este corte baja por aquí, ¿eh? Os dais cuenta, estoy aprovechando el mismo corte de la pinza de entalla dura y aquí lo que he hecho ha sido darle un pliegue, un fuelle de 6 centímetros, pero aprovechando lo que es la pinza de entalla dura. Las prendas se pueden hacer totalmente rectas sin pinzas o aprovechar las pinzas para hacer los cortes. A ver, primero quiero hacer una serie de aclaraciones antes de comenzar a hacer los patrones sin patrón, o sea, sin las pinzas. Para hacer un patrón sin pinzas sobre el sistema Martí, indudablemente lo primero que necesitamos es hacer los patrones con pinzas, ¿vale? Y simplemente, si yo voy a hacer algo que no quiero que lleve pinzas, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es obviarlas, no tenerlas en cuenta. En este caso, yo quiero que tenga cierta entalla dura, le dejo la entalla dura, que no quiero que tenga entalla dura y quiero que vaya en recto desde donde va la línea de tórax, pues es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es prolongar desde el punto de la línea de tórax, donde comienza la sisa, hasta el punto donde está el grueso de cadera, pues yo lo único que hago es unir estos dos puntos con una línea recta y ya está. En cuanto al patrón de espalda, en el patrón de delantero, pues hombre, tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, la zona de la pinza, sí que la vamos a tener, ¿veis?, que prolongar un poquito. Y la sisa, pues sacarla hasta donde, ¿veis?, donde termina el costado o la zona de la pinza. Luego ya, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues comprobar que las medidas corresponden. Yo voy a unir igualmente como hice con el patrón de espalda, este punto con el punto, ¿veis?, del grueso de cadera. Y luego ya es simplemente las medidas, traspasar o de este a este, o de este a este, ¿vale? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es tomar la medida y decir, bueno, normalmente el delantero va a ser más largo. Bueno, pues diríamos, son 39,5, pues aquí le tendríamos que dar, ¿veis?, hasta 39,5. O simplemente medir, porque mide el patrón de espalda, que son 38, 37,5, ¿vale? Porque yo voy a tomar esta medida de aquí. Y en este caso igual, voy a tomar esta medida de aquí. Entonces mido, y digo, mide 33. Pues esta misma medida la traspaso aquí. Y digo, 33 centímetros, ¿veis? Pues lo único que tenemos que hacer es unirla. Aquí, le cortamos ahí, y ya tendríamos con que mide este costado, mide lo mismo que este. Bueno, pues eso que sepáis, que se pueden hacer infinidad de cosas, infinidad de ropa, sin necesidad de llevar pinzas. Bueno, esto es un claro ejemplo de una camiseta. Igualmente, es una camiseta que está hecha mi medida. O sea, a pesar de que no tiene pinzas, pues he sacado con mis medidas. Sí que es cierto que esta camiseta, en especial, lo bonito de la camiseta es, sin lugar a dudas, el bordado y el contraste que hace con el color negro. Porque el color negro, ya sabéis que es un color que estiliza bastante. Y bueno, pues a mí me encanta como me queda la camiseta. Si os dais cuenta, es que no tiene ni mangas. O sea, la manga sale directamente del cuerpo, igual que la blusa que os he enseñado que llevo puesta. Y es manga japonesa. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer esto sin necesidad de hacer un patrón. Claro está, hay que saber hacer los patrones y estar familiarizados, si no con todos los patrones, con nuestras propias medidas, ¿de acuerdo? Yo ahora os voy a explicar sobre papel, cómo hacer una camiseta sin necesidad de hacer patrón, si nosotros sabemos y estamos familiarizados con nuestro trazado de patrón. Luego también hay otras prendas, porque esta camiseta en especial está explicada cómo se hace en uno de los tutoriales que hice este tiempo de atrás. Ahora mismo no sé con qué fecha es, pero si miráis y os remitís a tutoriales pasados, la podéis ver. Si no es este modelo, es otro que hice con un perrito, ¿vale? Es la fotografía que aparece, pero vamos, que es esta camiseta. Y yo voy a comenzar a hacerlo a escala, eso sí, para que se vea, con uno de los escalímetros, que ya expliqué estos días de atrás, cómo se hace. Pues mirad, como primera medida que tenemos que saber, es la medida del contorno de cuello. Entonces, una medida estándar de contorno de cuello para una mujer son 6 centímetros. Vosotros os medís el contorno de cuello alrededor del cuello, pegadito, pero sin que os agobie. Y esa medida la tenéis que dividir entre 6. Por lo general os va a dar 6, 6,5, como mucho 7, si estáis un poquito gorditas. Entonces yo le voy a dar 6 centímetros, que es la medida que yo tengo de cuello. Y le voy a bajar un centímetro. Porque vamos a comenzar con lo que es el trazado de espalda. Y fijaos que sobre este trazado de espalda, luego vamos a hacer el trazado de delantero, porque es que es un único patrón. Yo como medida, si vosotros estáis habituados a haceros los patrones a medida con el sistema Marty, pues sabréis que como medida estándar un hombro suele medir de 13 a 14 centímetros. Pero no quiere decir que todos los hombros midan lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, de 12 a 14 centímetros es un hombro que está bien. Yo al mío le voy a dar 12. Os medís si queréis lo que mide vuestro hombro y le dais la medida aquí. Fijaos que no vamos a hacer los patrones habituales que hacemos normalmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo voy a hacer un trazado que va a ser amplio. Es como yo hice el patrón para esta blusa que llevo puesta. Entonces, de caída de hombro, pues fijaos, yo de caída de hombro tengo 4 centímetros. Entonces, vosotros habéis de ver cuál es la caída que tenéis. ¿Cómo se halla? Pues ya sabéis que tenéis que saber cuánto mide vuestro talle. Luego después, tomaros la medida de la caída de hombro y después la de sisa. ¿Vale? Pero bueno, una vez tenéis el trazado hecho, si estáis familiarizados, vuelvo a repetir, sabréis la caída de hombro que vosotros tenéis. O sea, la separación del hombro, la separación que hay desde el hombro hasta la línea donde se empieza el patrón. Yo, el mío ya os digo que es 4, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, yo voy a trazar ahí una línea. Y la voy a dejar ahí, ¿de acuerdo? Bien, mirad, si vosotros sabéis cuál es el alto de pecho que vosotros tenéis, pues es muy sencillo. Yo, por ejemplo, tengo un alto de pecho de 25 centímetros. Pues yo, a 25 centímetros, voy a hacer una línea horizontal. Fijaos que aquí le estoy dando medidas que serían de delantero. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pecho va a ser el que nos va a dar, el pecho y el contorno de cadera van a ser las medidas que nos van a dar para que esta camiseta no nos quede ajustada o nos quede ajustada. Si queremos, porque por ejemplo, no es lo mismo hacer la blusa que yo llevo que hacer esta camiseta. Esta camiseta pues tampoco conviene que la hagáis muy ajustada. Inclusive os voy a recomendar que si vais a hacer la camiseta que le suprimáis unos centímetros a lo que son los bordes, porque este tipo de tejido, ¿veis? Son tejidos elásticos que tienen stretch. Pues bueno, conviene que quede a lo mejor un poquito ajustadita a la parte del pecho. Mira, yo ahora con esta medida de aquí, que sería la medida aproximadamente de espalda, que son 18, voy a hacer un rectángulo. Aquí ya tendríamos más o menos. Y ahora, yo le voy a dar el largo total que quiero que tenga mi blusa o camisa. Pues yo le voy a dar como unos 70 centímetros. Vamos a ver si da. Le voy a dar el largo total que tiene el papel, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a bajar hacia abajo el rectángulo. Y ahora aquí lo que le voy a dar ahora ser los centímetros que yo tengo de contorno de cadera. En mi caso son 29. Y ahí señalizo. Ahora, en esta parte de aquí, que es lo de la altura de pecho, pues yo le voy a dar los centímetros que yo tengo de pecho. Mira, yo de pecho tengo 27. 27 es la medida de axila a axila dividido entre dos. Bueno, yo voy a sacar aquí la línea hasta 27. Y fijaos, voy a unir con la medida del contorno de cadera. Fijaos, aquí ya tendría más o menos lo que es el trazado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este tipo de camisetas es conveniente subirlas dos centímetros. Y yo ahora lo que hago es que subo dos centímetros. Y prolongo la línea. Ahora aquí deberíamos de darle... Voy a darle más porque me va a pedir más. Yo ahora aquí lo que le voy a dar va a ser lo que es la bajada de la manga. O de lo que va a ser la manga tipo japonesa. En este caso, pues yo para mí unos 30, 30, 34 centímetros está bien. Ya aquí voy a prolongar un poquito más. De aquí a aquí, claro, le tenemos que dar lo que es el ancho de la manga. Y ya os tomáis la medida del brazo. Yo mi bracito es bastante gordito. Entonces tengo una medida de unos 42 centímetros. Lo voy a dividir a la mitad. Y le voy a dar 21 centímetros. Pero fijaos, para hacer ahora este trazado, nos vamos a servir de una escuadra. Y lo vamos a hacer a escuadra. Fijaos como baja, ¿vale? Me va a bajar hasta aquí. Y yo le voy a dar más, en realidad. Porque quiero que esta manga, pues me quede bastante amplia. Entonces yo esto ahora, hago a escuadra también. Y luego uno, ¿veis? Con la línea que va desde el pecho hasta el contorno de cadera. Ya sabéis, el contorno de cadera se toma alrededor y se divide entre cuatro. Bueno, pues ahora lo único que le voy a dar es la curvatura. ¿Cuánto le doy de curvatura? Pues lo suelo hacer como unos 3-4 centímetros. Y hago así la curva. ¿Veis? De qué manera tan fácil tenemos hecho. Esta blusita está al trazado simplemente. Ahora ya pues haremos distintas transformaciones. Si queremos. ¿Vale? Si queréis. Yo de aquí está bien de pecho. O sea, de ahí no la voy a tocar. Pero sí que a lo mejor sí que le voy a dar unos cuantos centímetros a la zona de abajo. Porque quiero que me quede amplia. Entonces le voy a dar de 2 a 3 centímetros. Y de ahí. Tiro la línea. ¿Os dais cuenta? Bueno. Pues así estaría ya hecho lo que es nuestro patrón. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues la zona del cuello. Yo lo quiero hacer. Pues. Vamos a hacer el delantero. Vamos a hacer el escote del delantero. Normalmente al escote se le suele dar la misma medida más un centímetro. Yo le voy a dar. Más de un centímetro. Entonces serían 7. Pues yo le voy a dar 9. 9. 10 centímetros. Y en la zona. Del hombro. Le voy a dar 2. Y entonces ya tenemos. Nuestro escote. Un escote. Pues sin ser un escote exagerado. Pero sí. Un escote cómodo. ¿Vale? Así tendríamos lo que es el trazado. Por una parte. Aquí. Esto. Vamos a bajar un poquito más también. De lo que es de la zona. De la parte de atrás. Del escote. De la espalda. Ahora voy a repasar el trazado con un marcador. Aquí tendríamos el trazado. De lo que es la espalda. Y esto sería el trazado. De la espalda. De esta blusa tipo manga japonesa que yo llevo. Y ahora haríamos el trazado del delantero. ¿Veis? Ya está. Con hacer el cuello ya tenemos el trazado de los dos patrones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente. Si queréis. Podéis cortar. Primeramente. El patrón de espalda. Que es lo que yo hice. Y luego. A la altura de lo que es. La escotadura. El escote. Del delantero. Di un piquete. Y hice. El trazado de. Lo corté directamente. Lo hice con un. Con un jaboncillo. Como este. ¿Ve? De un piquete en el patrón. Lo señal hice. Y luego después. Vale. Que corté dos. En realidad. Y luego después escote el. El delantero. Bueno. Pues así de esta manera. ¿Qué ocurre? Que si queremos hacer una camiseta. Bueno. Pues la camiseta va a ser entallada. Primeramente. Lo que es la manguita. ¿Veis? Es una manguita mucho más corta. ¿Cuánto mide esta manga? Pues ahora mismo lo digo. Y lo hacemos sobre este mismo patrón. Fijaos. La manga mide. 22. O sea. Sobre este mismo patrón. Marcaríamos a 22 centímetros. Aquí. ¿Qué ocurre? Pues que también es más estrechita. Y que en realidad. En vez de ir. Con forma. Pues va totalmente recto. Bueno. Pues como yo le voy a quitar. Dos centímetros. Porque en realidad. Lo que voy a hacer. Va a ser quitarle. Dos centímetros. A mi trazado. Porque. Es. Es una tela elástica. Pues yo a esto. Todo le voy a quitar. Los dos centímetros. Ya que aquí. Lo voy a hacer. Totalmente recto. La tela que vamos a utilizar. Es una tela elástica. Con lo cual. No hace falta. Que tenga forma. Entonces. Lo hacemos en recto. Subimos. Lo suficiente. Para lo que mida. La manguita. Entonces. Yo ahora mismo. Voy a tomar. Las medidas. De esta manga. Que son. Las medidas. Mías. Y son. 18. Mirad. De hombro. Tiene 22. Dijimos. Y de contorno. 18. Bueno. Pues de hombro. 22. Bajo. Y de contorno. 18. Bueno. De contorno. Le di 18. De contorno. Le di 18. Veis. Simplemente. Lo que he hecho. Ha sido. Acortar. Y darle. Menos centímetros. Esta. Sería. La manga. Que vendría. Por aquí. Y bueno. Pues habría que darle. Un poquito más. Para darle. Aquella formita. Que tiene. Es que posiblemente. Mide. Mucho menos. La camiseta. Voy a medirla. Para que veáis. Para que comprobéis. 24. Mide. Bastante menos. Son 24 centímetros. Que a la hora. De darle. La curvatura. Pues se va a notar. 24. Subiría. Hasta aquí. Vale. Entonces la curvatura. En realidad. Sería. Esta. Veis. Ya corresponde. Más. Con el dibujo. El dibujo. Este. Ya corresponde. Más. Veis. Con lo poquito. Que tiene. De curvatura. La verdad. Es que es una camiseta. Que queda bastante bien. Es una monada. Y bueno. Que yo. Estoy hablando. Sobre medidas. Pues de que yo. Estoy gordita. Que podéis. Inclusive. Prolongarla. Un poquito más. Así. Veis. Y darle. Un poquito más. De manga. Yo lo hice. Sobre una telita. Pues que tenía. Muy poca tela. Aproveché. La tela. Que tenía. Y era muy poca tela. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Va a ser. Traerla. Ahora. Os lo señalizó. Vale. Con el marcador. Y la voy a traer. Hasta aquí. Este es el trazado. De camiseta. Que ocurre. Pues que al ser. Una tela. Que es elástica. Pues no hace falta. Que. Que tenga tanta amplitud. La otra. Si. Porque si no. La otra. No va a quedar. Pegada. 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 Y es que. No nos va a dejar. Apenas movernos. Entonces. Para una tela. Necesitamos darle amplitud. Y para otra. Pues no es necesario. Para el tema. De lo que es. El cajeado. De nuestra. Camiseta. Lo que es. El escote. Pues iría. Menos escotada. Haríamos un escote. Tal que así. Mediría. 6 centímetros. Para la parte. De la espalda. Y para la parte. Del delantero. Para la camiseta. Le daríamos 8. Y para. El cuello. De la blusa. Le daríamos 10. Vale. Bueno. Esto. En cuestión. Pues eso. De hacer blusas. O camisetas. O hacer vestidos. También se puede hacer. Un vestido. Así. Se puede dar. Más largo. Y hacéis el vestido. Que más. Sobre pantalón. Pues sobre pantalones. Se pueden hacer. Infinidad de pantalones. Va a depender del largo. Ahora os voy a enseñar unos. Aquí os voy a enseñar. Dos ejemplos de pantalones. Que yo me he hecho. Estos están hechos. En punto roma. Es un tejido. Que es elástico. Veis. Fuertecito. Porque son pantalones de invierno. Y estos otros. Que son de verano. Que los hice el año pasado. Y además. Los hice en directo. Que los podréis ver. Por ahí. En. En uno de los. De los vídeos. Del año pasado. Veis. Son pantalones de verano. En tela muy fresquita. Y son culotes. Veis. Porque. Son pantalones. Que. Que no llegan nada más que. Por debajo de la rodilla. Aquí vendría la rodilla. A esta altura vendría la rodilla. Y me quedan un poquito más largos. Se pueden dejar inclusive. Más largos. Se pueden hacer pirata. Se pueden hacer hasta abajo. Y serían unos pantalones. Tipo palazo. Pero es. El mismo patrón. Es un patrón. Sin pinzas. La parte de la cinturilla. Llevan una goma. Son pantalones. Súper cómodos. Para todo el mundo. Para la gente que le gusta ir de sport. Y para la gente inclusive. Si quieres hacértelo. Para ir un poquito arreglada. Pues depende. De. De. El tejido. Que vayas a utilizar. Puedes utilizar. Un punto de seda. Que tiene mucha caída. Pero el patrón. El mismo. En un momento. Os voy a explicar. Cómo se hace el patrón. Para hacer este tipo de pantalones. Vamos a necesitar. Las siguientes medidas. Que son. El contorno de cadera. Y la altura. De cadera. Y la medida de entrepierna. De acuerdo. Bueno. La medida de entrepierna. Es la medida. Que tomamos. Mirad. Aquí tendríamos. Un cuerpo. El trazado de un cuerpo. Esta sería la cintura. Y la medida que tomaríamos. Desde la cintura. Hasta donde se juntan las piernas. Esta es la medida de entrepierna. De acuerdo. Vosotros juntáis vuestras piernas. Bien juntitas. Yo medir. Desde la cintura. Hasta donde llega. Hasta donde se juntan las piernas. Donde se juntan los muslos. Esa es la medida. El alto de cadera. Pues fijaos. Sería. Desde aquí. Hasta donde llega. El grueso de cadera. Y el contorno de cadera. Pues sería. Este. Fijaos. Que puede inducir. Ahora mismo. Si estáis viendo. Como estoy haciendo. Yo el trazado. Y decir. Pues es que. Es la misma medida. El alto de cadera. Que el. No. No es la misma medida. Vale. Vale. Vosotros comprobad. Que ya veréis. Que por muy poca cadera. Que tengáis. La misma. No es la misma medida. Entonces. Tomáis. Primeramente. Lo que es el alto de cadera. El contorno. ¿Eh? Y luego ya os tomáis la medida. Que va. Desde la cintura. Hasta donde se juntan los muslos. Bueno. Pues ya. Ahora. Explicados. Como se toman. Esas medidas. Que son las más importantes. Veréis. Vamos a hacer. Un rectángulo. Un cuadrado. Dependiendo. Se va a poder ver. A lo mejor. Como si fuese un cuadrado. Con la medida. Del contorno de cadera. La cuarta parte. Del contorno de cadera. Y el alto de cadera. Y hacemos. Eso cuadradito. Que suele ser. Siempre. Más bien. Un cuadradito. Lo que nos va a salir. Y ahora. Esta línea. La vamos a prolongar. Un poquito. Más abajo. Y vamos a poner. Lo que es la medida. Entre piernas. Fijaos. Que en este caso. Pues. El alto de cadera. Son 18. Y la medida. De lo que es. La entre piernas. Son 24. Y esta sí. Que la voy a prolongar. Vale. Mira. Yo ahora. Lo que voy a hacer. Es que. Esta medida. De aquí. Aquí. O sea. La cuarta parte. Del contorno. De cadera. En este caso. Hemos dicho. Que eran. 22. Eh. La voy a dividir. Entre 6. Y lo que me da. Que son. 3. Con 6. Yo le voy a dar. 3. Con 5. Vale. Lo voy a dar aquí. Esta medida. La voy a dar aquí. La doy aquí. Y la voy a dar. También aquí. La parte. En la línea horizontal. Y la línea vertical. Y entonces. Ahora. Voy a hacer. Lo que es. El tiro. Veis. Ahora aquí. Lo que tendría. Que hacer. Es. Hallar la mitad. Y bajar. Una línea. Hasta abajo. Yo voy a hallar la mitad. Voy a señalizar. Aquí. Y esta medida. La voy a bajar. Hasta abajo. Hasta el largo. Que queramos darle. A nuestro. Pantalón. Aquí. Son. 12.5. Va a depender. De la medida. Que tengamos. O que queramos darle. El pantalón. Yo le voy a dar. Esta medida. Va a ser un culote. Por ejemplo. Entonces. Que voy a hacer. Le voy a dar. La medida. Normalmente. Yo lo que suelo hacer. Es que le doy. La medida. La medida. Hasta abajo. Le doy. Abajo. La medida. Que quiero. Que tenga. El contorno. De. De tobillo. Más. Los centímetros. Que yo quiero. Añadirle. Que yo. Normalmente. A las perneras. De los pantalones. Esta pernera. De este pantalón. Pues. Tendrá. Como. 24. Vamos a ver. Voy a medirlo. Estas. No. Es. Totalmente. En total. Tienen 44. Centímetros. Vale. Son unos pantalones. Que no me quedan. Ni muy anchos. Ni muy estrechos. En la parte de abajo. Bueno. Pues. Yo lo bajo. La medida total. Le doy esta medida. Que es a la mitad. Porque son 22. Entonces. Serían. 11 centímetros. A un lado. Y 11 centímetros. No lo voy a hacer aquí. Porque. Esto. Sabéis que va. En disminución. Entonces. Aquí. En esta altura. Pues. Quedaría. Más ancho. Vamos a ver. Por ejemplo. Cómo quedan estos. De anchos. Estos quedan. Y me quedan bien. Me quedan. Bien. A mi pierna. A ver. Yo. Estoy gordita. Y tengo las piernas. Y tengo las piernas. Pues eso. Bastante rellenita. Por así decirlo. De 26. Bueno. Pues yo le voy a dar aquí. 12. Va a ser mucho. Eh. Para este patrón. Va a ser mucho. Entonces. Son 12 a un lado. Y 12 a otro. Ya veremos. Pues el total. Fijaos. Aquí. Veis. Ya lo único que tendría que hacer. Es unir. Ya os digo. Que para este pantalón. Es mucho. Ya sabéis. Que las medidas. Van en consonancia. Al cuerpo. Yo le voy a quitar. Unos centímetros. Le voy a quitar. Dos centímetros. De cada lado. Porque es mucho. Para que se vea. El. El trazado. Para que veáis. El trazado. Proporcional. Que lo queréis. Tipo palazo. Es bajarlo. Totalmente. En recto. Así serían. Los palazos. Pero no. Estos. Tienen un poquito. De forma. Veis. Llevan un poquito. De forma. Lo que es. La zona. De la cadera. Y la zona. De la entrepierna. Bueno. Ahora. Hay que meterla. Un poco. Hacia adentro. Porque. Si no. Luego. Los pantalones. Os van a hacer arrugado. Entonces. Ahí. Lo metéis. Así. Hacia adentro. Y es que. El pantalón. El pantalón. Delantero. Ya está hecho. Ahora. Que tendríamos. Que hacer. El patrón. De espalda. Sobre este mismo patrón. Lo que hacemos. Es que. Estos mismos. Tres con cinco centímetros. Se los vamos a añadir aquí. Y aquí. Y este sería. El tiro de espalda. Fijaos. ¿Veis? Y haríamos lo mismo. Nos metemos así. Y bajamos. Y ahora. ¿Qué es lo que hago? Bueno. Pues que voy a duplicarlo. Bueno. Mira. Yo ahora. Lo que voy a hacer. Va a ser. Repasar. Con el marcador. Para que se vean bien. Los trazos. Voy a repasar. Primero. El patrón. Delantero. Simplemente. Voy a. Repasar. El trazado. Por donde vamos a cortar. Ya sabéis. Que esto de aquí. Es el alto de cadera. Y esto. Es. La entrepierna. La medida de entrepierna. La cuarta parte. Del contorno de cintura. La hemos dividido. Entre seis. Nos ha dado. Tres con cinco. Y es. La medida. Que nos va a dar el tiro. Para. La medida. De tiro. De. Espalda. Es. El doble. Que simplemente. O bien. Lo multiplicáis. Por dos. Que son. Serían. Siete centímetros. Si no falla. Pues tiene que dar. Efectivamente. Son. Siete centímetros. Los queda. Y hacemos. El trazado. De la espalda. Bien. Pero claro. Ahora. Necesitamos sacar. Los dos patrones. Muy sencillo. El patrón de espalda. Todavía. Tenemos. Que. Que hacerle. Una transformación. Y ahora. Lo que voy a hacer. Traspasar. El trazado. Del patrón. Delantero. Lo traspaso. A otro papel. Ya. Lo único. Que tenemos que hacer. Es repasarlo. Los puntitos. Estos. Esto. Lo estoy haciendo. A escala. 1. 2. Pero. Esto mismo. Pues lo vais a hacer. A escala. Con vuestras medidas. Bueno. Esta parte de aquí. Se me ha olvidado. Hacer. El trazado. Eh. Voy a hacerlo. Sobre. Y. Se vendría. La línea. De la entrepierna. Y. Le hemos quitado. Dos centímetros. Le he quitado. Dos centímetros. Del trazado. Inicial. Ahí. Bueno. O sea. Lo único. Que tengo que hacer. Es. Unir. La línea. De entrepierna. Con los dos centímetros. Veis. Y. Simplemente. Tenemos. El trazado. Del delantero. Simplemente. Recortar. A ver. Una cosita. Para. Por ejemplo. Hacerse. Estos pantalones. Estos pantalones. Que yo. Os he enseñado. Son pantalones. Que no llevan. Eh. No llevan. Bolsillos. Ni llevan. Nada. Mirad. Veis. Llevan. Una cinturilla. Hecha. Con la misma tela. Para luego meter. Lo que es. La goma. Y meter. Una cinta. Porque a mí me gusta. Llevar siempre. Los. Los pantalones. Bien amarraditos. A la cintura. Para que no se me caigan. Porque. Si no. Con la goma. Y el peso del pantalón. Los pantalones. Se van desplazando. Y se van cayendo. Bueno. Pues yo le meto siempre. Una cinta de algodón. Que le hago. Un ojete. Por la parte de atrás. Un ojal. Un ojete. Y meto ahí. La cinta. Bueno. Pues si vais a hacerlo. Con cinturilla. Sabéis que le tenéis que descontar. La parte de la cinturilla. Que luego le vais a poner doble. No sé cuánto mide esta cinturilla. Vamos a ver. Y de una vez para otra. Pues como que no me acuerdo. Son tres centímetros. Son seis centímetros. ¿Por qué? Para hacer la tela. Para hacer la cinturilla. Hay que ponerla doble. Bueno. Pues. Le descontáis los tres centímetros. Más un centímetro. Dos. ¿Vale? Porque para hacer la cinturilla. Son seis. Siete. Vais a tener que hacer. Una tira de ocho centímetros. Por el contorno que tengáis. Este contorno. Multiplicado por cuatro. Voy a señalar. Aquí vendría. Este trozo sería para la cinturilla. ¿Vale? Habiéndole dado ya. El centímetro para coser. Entonces para la cinturilla. 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 Sería una cinturilla de seis centímetros. Pues sería. Una tira de ocho centímetros. Por. El contorno. De cadera. Y ya tendríamos para hacer nuestro pantalón. Ahora que vamos a hacer. Bueno. Vamos a seguir. Con la transformación. Trasera del pantalón. Porque. Aquí no nos hemos quedado. ¿Eh? Entonces yo voy a cortar. Por donde va a ir el patrón. De. Pantalón. De la espalda. Fijaos. Si yo ahora simplemente lo dejo aquí. En el pantalón nos va a quedar. Pues a lo mejor hay en casos en que no. Pero. Normalmente. Si tenemos. Culete. Pues nos va a quedar. Un poquito corto de tiro. Entonces yo lo que suelo hacer. Es que le doy un corte. En la línea. ¿Ves? De aquí. Aquí. Le hago una línea. Y estos centímetros que le hemos dado aquí. Estos 3,5 centímetros del tiro. Se los añado aquí. Entonces corto. Me suelen quedar bastante bien los pantalones. Tengo que decir. Si os hacéis los pantalones. Si comprobáis. Que la primera vez que os los hacéis. Os quedan. Que os quiere. O queréis que os queden un poquito con menos tiro los pantalones. Pues es muy sencillo. En vez de darle 3,5. Pues le podéis dar 2. O le podéis dar. No sé. Yo en mi caso por ejemplo. El tiro de pantalones. Es de 5 centímetros. Esta medida. De aquí a aquí. Son 5 centímetros. Pues sí que hay veces. Que a lo mejor. Me quedan un poquito largos de tiro. O sea. A lo mejor. Sería cuestión. De darle 4. De darle 3 centímetros. De acuerdo. Eso ya. Según vamos haciendo. Nosotros. Los patrones. Y según. Nos vamos haciendo. Las prendas. Pues. Tenemos que ir. Un poquito. Calculando. Que son las cositas. Que. Tenemos que ir haciendo. Sobre todo. Con referencia. A nuestro cuerpo. Porque cuando. Se lo estáis haciendo. Otra persona. Si que. A lo mejor. Pues. Es conveniente. Eh. Dejarlo de más. Y luego. Si después. Tenéis que hacer. La transformación. Y tenéis que quitarle. Centímetros. En lo que es ya. La tela. Una vez cortado. Pues lo hacéis. Porque la verdad. Es que. Estos patrones. Suelen ser. Bastante. Ajustados. Eh. A los cuerpos. Bueno. Yo voy a pegar. Primeramente. La parte de abajo. Para que no se mueva. Y ahora. De aquí a aquí. Yo le voy a dar. Los tres con cinco. Centímetros. O simplemente. Le voy a dar. Tres. Vale. Sujeto. Ya os digo. Que hagáis. Primeramente. La prueba. Sobre una tela. Veis. Como os quedan. Los pantalones. El tiro de los pantalones. Que os va a quedar bien. Y. Si veis. Que necesitáis. Darle. Menos tiro. Le dais. Que veis. Que necesitáis. Darle. Tres. Más centímetros. Igualmente. Se lo dais. Y. Ya. De aquí a aquí. Pues. Voy a trazar. Para que se vea. Y ya podemos cortar. Ahora. Voy a enseñar. Uno de los revés. Del pantalón. Para que veáis. Bueno. Pues esto ya. Si lo ponéis. Sobre el otro pantalón. Vais a ver. Que está. Ligeramente. Inclinado. Veis. Mira. Está. Ligeramente. Inclinado. Hacia afuera. Un pantalón. Sobre el otro. Y sobresale. Por los centímetros. Que le hemos dado aquí. Pues. Tiene que sobresalir. De la parte de arriba. Pues. Eso es lo ideal. Para que el pantalón. No siente bien. Bueno. Mira. Yo ahora ya siempre. Lo que suelo hacer. Es que. Desde la parte de abajo. Ajusto. Luego después. Para lo que es la costura. Del pantalón. Que nos queden los pantalones. Iguales. Entonces. Voy midiendo así. Poquito a poco. Poquito a poco. Si lo ponemos así. Se va a ver mejor. Lo que es el pantalón. La zona de la espalda. Siempre sobresale. Unos poquitos. Centímetros. Pues no tengáis miedo. De quitarle. Esos centímetros. Se le quitan. Redondeamos. Le quitamos. Esos centímetros. Y. y el tiro nos va a quedar perfecto o casi perfecto ya cuando montemos los pantalones tenemos el mismo largo de tiro tenemos para la parte de atrás nuestro tiro, el delantero nuestro tiro y luego después cuando montamos la parte del delantero con la parte de la espalda pues tienen la misma medida, no nos quedan descuadrados bueno pues eso ya en cuanto a hacer los patrones en cuanto luego a la confección pues mira yo estos están hechos con remalladora con lo cual fijaos que es que no tiene nada, nada, nada de costura muy poquito de costura, ¿veis? para que os sienten bien, para que no os hagan arrugas fijaos cuando los pantalones hacen arrugas a la parte de atrás yo lo digo por unos pantalones que le hice a mi marido estos días de atrás que al final no va a haber tutorial pues por un fallo hay veces que una va más estresada y tiene más cosas en la cabeza y se me olvidó grabar cuando corto los pantalones entonces ya pues como me parece que es insuficiente no me parece que un aunque no vaya a contaros grandes cosas según estoy cortando pero sí que es necesario pues que veáis que yo explico que el pantalón siempre yo respeto lo que es mirad esta parte de aquí no la he cortado mirad esta es la línea del hilo pues yo siempre explico que esta línea tiene que ir a haces siempre con el borde de la tela ¿veis? fijaos como sube hacia arriba pues de tal manera que si no lo ponemos a haces con la tela imaginaos que este a ver imaginaos que este es el borde de la tela y yo le voy a dar los márgenes de costura bueno pues siempre hay que procurar que esté a la misma distancia mirad fijaos este es el borde de la tela bueno pues yo lo que hago es que lo doblo así lo pongo siempre siguiendo lo que es la distancia y luego ya lo despliego bueno pues esas cosas que yo explico pues no las pude explicar pues porque se me pasó pensé que estaba grabando y no había grabado y bueno pues mi marido se hizo la fotografía yo subí la fotografía y se veían como unas arruguitas en la zona de delante y del culete de lo que es el tiro ¿vale? en esta zona de aquí y no es que estuviese hecho mal el tiro ni estuviese mal hecho es que mi marido tiene la costumbre de subirse los pantalones hasta arriba hasta los sobacos que yo siempre le digo ¿por qué te suben los pantalones tan arriba? es que a mi me gusta bueno pues es que que pena unos pantalones que están bien hechos bien confeccionados y que son bonitos pues no se ven bonitos porque tú te los subes hasta arriba entonces quiero decir que no estaba hecho mal el tiro ni le había dado poca forma tenía la forma que tenía que tener es simplemente que solo sube hasta arriba entonces que cuando os quedan ese tipo de arrugas si el tiro está bien hecho posiblemente lo que os ocurre es que los habéis dejado cortos cortos de la media de entrepierna o lo que sea o lo habéis dejado corto entonces tendéis a subirlos a la zona de la cintura y claro os hacen arrugas entonces pues que hay que tener en cuenta las medidas eso por una parte y segundo otra de las cosas que suele ocurrir porque hacen esas arrugas es porque dais normalmente siempre cuando hacemos las costuras yo en estos pantalones pues como son pantalones amplios y demás pues es que ya veis lo he dejado todo a ras a borde sé que me quedan bien y entonces yo no le he dejado yo ya tengo cogidas las medidas entonces yo no le he dejado márgenes de costura pero normalmente sí que siempre solemos dejar de 2 a 3 centímetros de margen de costura por aquello de si no lo hemos hecho bien y en un momento dado tenemos que rectificar pues siempre es mejor ometer o para sacar tener los márgenes bueno pues que para hacer los pantalones el tiro tiene que estar a un centímetro cosido no más de medio a un centímetro veis como está este entonces jamás os van a hacer arrugas ni en la parte de delante ni en la parte de detrás si el pantalón está bien hecho el patrón ¿de acuerdo? bueno pues creo chicas que hasta aquí las explicaciones sobre patrones sin pinzas tanto para hacer blusas vestidos camisetas como las de los pantalones pues creo que nuestra amiga Raquel espero haberte satisfecho con la pregunta que tenías haberte solucionado tu problema de acuerdo pues si os ha gustado la clase os pido por favor que veis manita arriba si aún no os habéis suscrito aprovechad a suscribiros en este momento y no os olvidéis de activar la campanita para en el próximo vídeo tutorial que Youtube os avise así que un besito y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao ¡Gracias!